¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar, de 11 noticias. Otro menor pierde la vida por COVID-19 en la capital, en lo que va de agosto, 193 hondureños han perdido la batalla contra el coronavirus, convirtiéndose en las semanas más letales de la pandemia. Sigue la violencia contra las féminas. Asesinan dos mujeres más este día en el país. Transparencia y credibilidad del proceso general. Prueba de juego para el Consejo Nacional Electoral y partidos políticos. ¡Opinan sectores! Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 noticias, emisión estelar. Gracias por iniciar semana con nosotros, bien informados. Saludo de inmediato a Samantha Velázquez. Samantha, muy buenas noches. Buenas noches, Ivette, y buenas noches a todos los que nos acompañan en este lunes 9 de agosto. Preparados, como siempre, con las noticias más importantes, le presentamos el segundo bloque de titulares. Empresa Nacional de Energía Eléctrica anuncia cortes del servicio a más de 484 mil clientes morosos. Suspenden ensayos científicos para el cruce de vacuna en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Audiencia de medios de prueba contra Alex Moraes y Marco Bográn por caso de la denominada estafa en los hospitales móviles será del 7 al 9 de septiembre. ¡Estoy más! A continuación, en 11 noticias, emisión estelar. Iniciamos informándole que un menor de apenas 17 años de edad ha fallecido por COVID-19 en el Hospital María de la Capital. Un menor de 17 años se convirtió en víctima mortal del COVID-19. El joven ya sufría... El joven sufría un padecimiento de base y desde hace varios días recibía atención médica en el Hospital María de Especialidades Pediáticas, donde falleció por la mortal enfermedad. Con esta nueva víctima ya suman 45 los menores que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus en los meses comprendidos durante la pandemia en el país. Desafortunadamente falleció un menor de edad, su edad es de 17 años, falleció positivo por COVID-19 y él sí tenía problemas neurológicos. Era de el porvenir, Francisco Morazán. Por otra parte, en el Hospital Escuela, seis menores también están en las salas de atención al COVID-19, librando una batalla contra este virus. Los contagios durante el mes de julio y primeros días de agosto han sido severos, afectando en gran medida a niños y adolescentes. Las salas de pediatría siempre están en un 100% de ocupación hospitalaria. Seis niños se encuentran en este momento, pacientes que están en una condición estable, a la espera de su resultado de prueba de PCR para confirmar o descartar esta enfermedad. Mientras que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social no se reportan ingresos de menores a consecuencia del SARS-CoV-2. Gisela Calix, 11 Noticias. Y las muertes no solo se están registrando en menores de edad, también en mujeres embarazadas. Shirley Martínez nos da a conocer que 29 mujeres en estado de embarazo han perdido la vida ante el COVID-19 en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. El COVID no da tregua al seguir atacando a los grupos más vulnerables y a la espera de una inoculación, por lo que autoridades del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela alertan que en lo que va del 2021 se registran 29 mujeres embarazadas fallecidas por el temible virus solo en este centro asistencial. Llevamos ya 29, entonces sí realmente para el grupo médico y nosotros las autoridades pues es preocupante. La mayoría de las veces pues fallece la madre con su bebé intraútero. Aunque estas féminas requieren salas de alto flujo por la agresividad con la que les ataca el virus, es muy poco frecuente la transmisión de la madre al feto. Asimismo, la leche materna no transporta la enfermedad y que por el contrario, esta suele contener altos niveles de anticuerpos. En solo este año llevamos 29 fallecidas, de 40 en total que hemos tenido en este sector y debemos de preocuparnos y hacerle un llamado a las embarazadas y a las madres que están lactando que se vayan a vacunar. Les pedimos que vayan a vacunarse. En los dos momentos importantes de la mujer, en su embarazo y en el puerperio que ya cuando está dando lactancia materna, que tenga su vacuna. Vacúnense sin ningún temor. El experto añadió que este grupo poblacional debe de acudir obligatoriamente a las jornadas de vacunación que se estén suscitando en el municipio donde reside, portando como único requisito la tarjeta de identidad, tarjeta de control perinatal o una nota de su médico privado. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y en lo que va de agosto, 193 hondureños han perdido la batalla contra el COVID-19, convirtiéndose en las semanas más letales. Cifras escalofriantes. 193 personas murieron a causa de la COVID-19 en la última semana epidemiológica, colocándose el mes de agosto en su segunda semana como el más letal en siete meses del 2021. Según autoridades de la Secretaría de Salud, el exceso de fallecimientos se centra en que entre más contagios, más víctimas por el patógeno viral quedarán registrados. Tenemos que reconocerlo, es una cifra que no habíamos tenido antes, ni en San Pedro Sula, ni en Tegucigalpa, y nos tiene reflexionando sobre cómo se tiene que volver a ver esta pandemia, justo en los mismos momentos del año donde se ha vuelto crítica. El año pasado, ya a este tiempo, teníamos una baja significativa de casos, y esperemos otra vez que esa conducta pudiera llegar y que la población nos ayudara a bajar significativamente el número de casos. Como una catástrofe sanitaria, califica este galeno las escandalosas cifras de mortalidad, aludiendo que las próximas semanas serán más luctuosas para los hondureños, porque actualmente los hospitales y triajes en el país están en su capacidad máxima. Tegucigalpa y San Pedro Sula son el epicentro de esto, son las ciudades que están aportando con la cantidad de muertos, porque todo mundo que ocurre, le ocurre COVID y se complica en las ciudades aledañas, vienen a la capital. Lamentablemente, por la falta de cupos en los centros asistenciales, un hombre de 89 años de edad falleció en el triaje del Instituto Jesús Millacelva, mientras esperaba desde varios días ser trasladado hasta una unidad de cuidados intensivos. Para Once Noticias, Odalia Urbina. Y pese a la gran labor que se está realizando en la capital industrial del país, Sierre Martínez nos cuenta que en un 63% ha crecido la positividad en esa ciudad. A pesar que 62.044 personas completaron su esquema de vacunación en el departamento de Cortés, la positividad de la ciudad industrial se eleva en un 63%, situación que se ve reflejada en los hospitales públicos, donde generar un cupo se ha tornado en todo un reto para los galenos. Se tiene un incremento en la positividad de las personas que acuden a hacerse un examen. Así que le decimos a la población que acuda a los triajes, que acuda a vacunarse, vacuna y para todos en el departamento de Cortés. Es mejor estar vacunado que estar entubado. Y hemos visto cómo muchas personas a consecuencia de la COVID-19 han perdido la vida. A causa del aumento de la positividad, cada centro de triaje refiere un promedio de 15 a 20 personas a diarios a los hospitales que atienden pacientes COVID-19. Actualmente tenemos una positividad del 63%. Eso significa que de cada 100 pruebas que estamos realizando en los triajes, 63 nos están saliendo positivas. Y sí, es importante hacerle llamar a la población que acuda a los centros de vacunación. La vacunación está abierta a 18 o más sin restricción. A partir de hoy a las mujeres embarazadas. Personal médico de la zona norte han dado a conocer su preocupación ante un nuevo repunte de casos de COVID y temen que en pocas semanas pierdan el control de la enfermedad, por lo que a una sola voz piden a la población no relajarse y atender el llamado para mantener las medidas de bioseguridad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y desde hoy las mujeres embarazadas han comenzado a recibir su vacuna contra el COVID-19. Este día en la capital de la República se inició con la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer a mujeres en estado de gestación, estimando que en esta sexta campaña de vacunación se podrá inmunizar a más de 149 mil féminas sin importar su edad y meses de embarazo. También se comienza de lo que es el 9 al sábado 14 a inmunizar a la población que está embarazada de Tuducigalpa sin restricción en cuanto a la de gestacional con la vacuna de Pfizer con primera dosis garantizándole su segunda dosis. También estamos con el personal licenciar, por lo tanto, esta es la última semana donde termina lo que es la sexta jornada de vacunación. Actualmente se ha evidenciado un incremento en el número de contagios y agravamiento de mujeres embarazadas por el COVID-19 en centros de triaje y hospitales, por lo que es importante que se puedan inmunizar. Aquí en la Vía Olímpica ya se comenzó lo que es la mujer embarazada su primera vacuna con su dosis de Pfizer. También podrían vacunarse en Polideportivo, en UTH, en el Central Vicente Cáceres, Escuela de Estados Unidos, UNICAP y otros puntos destinados. Féminas llegaron hasta la Vía Olímpica este lunes a recibir la primera dosis y afirman que con esto se podrían sentir más seguras en su estado. Bueno, emocionada y a la vez, bueno, ya vamos a estar con la vacuna y a cuidarnos para que todo salga bien. Creo que es una oportunidad que nos están dando a nosotros las mujeres embarazadas, más a las que ya estamos por dar a luz y pues agradecer que nos tomen en cuenta. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y representantes de los empleados públicos han salido al paso y denuncian que una gran cantidad de personas que laboran en las instituciones estatales se han negado a recibir la vacuna contra el coronavirus y también utilizan este pretexto para no presentarse a sus puestos de trabajo a cumplir con sus obligaciones de forma presencial. En vista de que hay cierto sector que habla de que los empleados públicos no quieren hacer trabajo presencial, nosotros hemos estado pidiendo hace un mes a la mesa multisectorial que se organice dentro de las instituciones brigadas para confirmar si hay o no voluntad de ciertos trabajadores que no quieren de repente irse a vacunar. Nosotros estamos claros en el PSM que dice que están exentos las personas de tercera edad, las personas con un cuadro patológico, mujeres en estado de embarazo. pero nosotros seríamos los primeros una vez que el gobierno proceda a hacer este tipo de brigada a nivel de todas las instituciones que la persona que no se quiera vacunar pues que el gobierno y el servicio civil o el código de trabajo procedan. Y han suspendido los ensayos científicos para el cruce de vacunas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tal y como se había anunciado este lunes científicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras iniciaron a desarrollar los primeros ensayos clínicos para determinar la efectividad en el cruce de vacunas en quienes hace tres meses recibieron la primera dosis de Sputnik V. Son tres días a cinco días va a depender del flujo ¿verdad? El día de hoy ya tenemos la presencia de hondureños que han confiado en el criterio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Decenas de personas entre jóvenes y de la tercera edad llegaron con la ilusión de que con este cruce de vacunas se pueda generar una correcta efectividad. Asimismo afirmaron no tener miedo de ser parte de estos estudios. Tenemos fe de que todo va a salir bien y es un cruce que hay que pedirle a Dios que todo salga bien por bien de Honduras y el bien de nosotros. Como cristiano en primer lugar y como hondureño considero que es importante que haya personas que estemos dispuestos a servir para otras. A nivel internacional estos ensayos ya han dejado una evidencia científica concreta. En este momento ya sabemos que la combinación de la vacuna Sputnik con la vacuna moderna es efectiva arriba del 95%. Sin embargo, cuando ya se había avanzado en la toma de muestras de sangre que detectan anticuerpos y la aplicación de unas siete vacunas por orden de la Secretaría de Salud y por motivos desconocidos se suspendió el proceso. Para Once Noticias Fernando Arteaga Y escucha muy bien a punto de vencerse las vacunas tradicionales por la renuencia de la población nos cuenta Chirle. Las autoridades sanitarias con suma preocupación expusieron que los lotes de vacunas tradicionales están a punto de caducar. El miedo a contagiarse de COVID continúa ganando terreno en los centros de salud y la población está descuidando enfermedades peligrosas como el sarampión, polio, diphteria, influenza, entre otras. En diciembre se nos vence esa vacuna y por eso gracias a ustedes por sus medios por ayudarnos a que esas vacunas no se vayan a vencer. Recuerden que las vacunas nos protegen. Las personas solo están acudiendo a COVID y están descuidando a los niños con las otras enfermedades. Los niños son las nuevas víctimas mortales del COVID aunque el virus directamente no los vence si desata otros síndromes respiratorios que comprometen su vida. Precisamente estos padecimientos suelen ser prevenibles a través de la vacunación tradicional. Estamos viendo estas enfermedades que están prácticamente atacando a los niños. Sabemos que tienen que estar en la casa los niños pero como ustedes pueden verlo en los centros comerciales van y en los foodcours están prácticamente sin mascarilla y eso que es lo que está llevando a tener muchas infecciones respiratorias. Cabe destacar que la adquisición de este tipo de vacunas genera millonarios costos al Estado y en medio de la crisis sanitaria es importante utilizar los recursos que se proporcionan por lo que las madres, padres o encargados de niños deben llevarlos a los establecimientos de salud para que los vacunen. para 11 noticias Shirley Martínez y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. En su primera llamada telefónica con un mandatario de Occidente el nuevo presidente de Irán Ebrahim Raisi pidió a su homólogo francés Emmanuel Macron que asumió el cargo la semana pasada comentó a Macron que Estados Unidos y la Unión Europea deben implementar sus compromisos en virtud del acuerdo histórico de 2015 esto de acuerdo con la agencia de noticias estatal Irna. Francia junto con Estados Unidos Alemania Gran Bretaña Rusia y China formaron parte del acuerdo nuclear original de 2015 y ha tenido un papel importante como intermediario. En cualquier negociación los derechos de la nación iraní deben estar asegurados y garantizados comentó criticando a Estados Unidos por abandonar el acuerdo y por haber vuelto a imponer sofocantes sanciones bajo el mandato del expresidente Donald Trump Este ha sido un informe para 11 Noticias Continuamos con las noticias transparencia y credibilidad se espera del proceso electoral general y una prueba de fuego para el Congreso Nacional el Consejo Nacional Electoral y también para los partidos políticos es lo que opinan algunos sectores del país Diversos sectores son de la opinión que la prueba de fuego para el Consejo Nacional Electoral y los 14 partidos políticos que competirán en la justa eleccionaria de noviembre 28 es garantizar unas elecciones generales limpias transparentes y confiables Ese reto de tener elecciones transparentes y confiables es el gran reto al que creo que hay que hacerle frente en los próximos tres meses y medio La estabilidad y paz social del país recaen en la democracia Se le debe de dar un voto de confianza a este binomio que debe demostrar que sus intereses son los de la nación expresa este analista Las elecciones son vitales para la sobrevivencia de nuestro sistema democrático el cual se debe reforzar cada vez más Si no existe compromiso y lecciones aprendidas después del 28 se puede dar una crisis sin precedentes advierte este experto Para nosotros para la mayoría de los hondureños los candidatos aquí son personas superiores cuando debíamos considerarlos como sirvientes de nosotros Pero no toda la responsabilidad debe de recaer en los hombros de la institucionalidad y de las organizaciones políticas opinan representantes de sociedad civil que demandan de la ciudadanía un papel más activo y beligerante No solo depende del Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos que también como sociedad hagamos nuestro papel beligerante y activo en ir a votar pero también en ser veedor de cada una de las cosas que suceden en cada junta receptora de votos y en cada centro de votación La opacidad y conflicto solo generan procesos democráticos débiles concluyen Para 11 Noticias Kimberly Espinosa Y expertos piden prudencia a candidatos para no generar mayor crispación política El Consejo Nacional Electoral dará el banderillazo inicial para la campaña proselitista a partir del 28 de agosto por lo que expertos piden a los partidos políticos y sus candidatos tener prudencia y mesura para no generar más crispación y zozobra política a través de los spot que se transmitirán por los medios de comunicación Yo creo que hay que entender sobre todo las fuerzas políticas que tienen posibilidades de gobernar del país que la crispación el acoloramiento y la pasión en política es necesaria pero es necesaria en la discusión en torno a los problemas nacionales Se dijo que aunque se reconoce que la actividad proselitista va acompañada de la algarabía euforia y la emoción partidista esto no puede ser sinónimo de confrontación descalificación y ataques personales entre candidatos a cargo de elección popular porque se estaría afectando la tranquilidad ciudadana Deben ajustarse al artículo 226 de la ley electoral que prohíbe qué tipo de campaña qué tipo de mensajes qué tipo de lenguajes corporales no se pueden utilizar en una campaña electoral más que de conflictos entre candidatos y candidatas se requiere más bien de verdaderas propuestas y asumir esta campaña con responsabilidad Analistas consideran que el debate libre de las ideas siempre supera a una árida acalorada y estéril confrontación de donde nadie sale ganando Gui Chermo Paz Manueles 11 Noticias Y el presidenciable liberal Gianni Rosenthal encabezó una gira por varios municipios del litoral atlántico y también de Ocotepeque con un mensaje de cambio unidad y mejores oportunidades para los hondureños El candidato por el partido liberal Gianni Rosenthal encabezó durante este fin de semana una gira por varias ciudades ubicadas en el litoral atlántico del país como parte de un recorrido que se extendió hasta el departamento de Ocotepeque con el objetivo de conocer las necesidades de los ciudadanos teniendo como punto central su mensaje de unidad y en primera instancia el presidenciable visitó la ciudad de La Ceiba donde con una brigada médica benefició a cientos de ciudadanos ceibeños comprometiéndose a dotar esos sectores del país de mejores hospitales y mi propuesta de transformación económica para Honduras está basada en el turismo en la agroexportación en la exportación de manufactura ligera y en capacitar a los jóvenes para que también puedan exportar servicios de tecnología software y otro tipo de productos que ahora en Honduras no se manufacturan o no se elaboran y que vamos a cambiar la economía completamente en ese sentido si yo soy presidente el gobierno nacional va a absorber toda la deuda municipal Rosenthal se tomó el tiempo de saludar mano a mano a los vendedores del mercado San Isidro a quienes les prometió mejores oportunidades para levantar la economía pero lo que más me piden los hondureños en todos y cada uno de los lugares es que generemos empleo que no hay empleo en ninguno de los pueblos y las ciudades de Honduras y que la gente está teniendo que huir prácticamente no es que van en busca de un sueño americano es que van huyendo de una pesadilla cachureca que hay en este país en mi próximo gobierno me comprometo a generar empleos dignos y bien pagados generar oportunidades para todos y para todas en su paso por Ocotepeque el presidencial se reunió con candidatos alcaldes y diputados que trabajan extendiendo el mensaje de cambio que representa la centenaria institución política como parte de su discurso el abogado reiteró que su especialidad es general empleo por lo que solicitó el apoyo de los liberales para poner un pie en casa presidencial y llevar el desarrollo a ese departamento finalmente el candidato aseveró que si es elegido trabajará arduamente para mejorar los tramos carreteros que han sido abandonados al tiempo que dijo estar decidido a sacar al partido nacional del poder porque a su criterio no merecen gobernar este es un informe para 11 noticias y los liberales piden voto de castigo para los traidores líderes y dirigentes del partido liberal de honduras exigen a la membresía roja blanca y roja que den voto de castigo en las urnas a los traidores que dicen ser liberales pero que andan haciendo campaña política contra las nuevas autoridades del consejo central y contra esta institución partidista voto casi como de como de desprecio y falta de reconocimiento a un liberalismo porque se nota todas luces que están siendo utilizados realmente yo los calificaría a ellos casi como tontos útiles de un proyecto que no es liberal no pueden ni siquiera mencionar el nombre de esta noble institución que les ofreció una plataforma de lucha política ahora son caballos de troya que tiran sus dardos para pretender quebrantar el trabajo de unidad pero no lo van a lograr sentencian militantes yo pienso que en una próxima contienda no se debe permitir que este tipo de gente que traiciona a la institución se le vuelva a dar oportunidad de participar pero aún así el partido liberal se está viendo la fuerza en los departamentos en la alegría cuando llegue el candidato están errados y piensan que la multitud rojiblanca seguirá sus mezquinos intereses después del 28 pasarán a ser unos completos anónimos de la política hondureña afirman ya ni ha hecho un recorrido fabuloso en estos meses de todos los departamentos ya los cubrió 17 departamentos ese ha sido la gira de la unidad donde se han sumado el grueso del partido el partido está en un proceso de unificación acelerada va subiendo en las encuestas el trabajo y organización que realiza actualmente el candidato presidencial Yanis Rosenthal y todo su equipo es más sólido que cualquier mala intención de los que se autodenominan el lado correcto sentencian los entrevistados para 11 noticias Kimberly Espinosa y ahora Guillermo Paz Manuel nos da a conocer que la inscripción de la alianza entre Salvador de Honduras y Alpino está atrasando el sorteo de papeletas Las autoridades del Consejo Nacional Electoral fueron claras al señalar que el proceso se ha dilatado ante la tardanza del partido Salvador de Honduras de completar algunos requisitos de inscripción de la alianza a nivel presidencial que tiene con el PINUSD por lo que también se ha desfasado el sorteo de las posiciones de los partidos y sus candidatos en la papeleta de votación Yo creo que es urgente definirlo la alianza entre Salvador de Honduras y El Pino en razón de que hay que generar una convocatoria a los partidos políticos para hacer el sorteo Los expertos aseguran que todo es una cadena y si el PSH no subsana algunos errores de forma y no de fondo el CNE se ve imposibilitado en avanzar con el sorteo en la papeleta electoral además que también existen problemas con otras alianzas en diferentes niveles lectivos como municipales diputadiles y algunas candidaturas independientes es una decisión eminentemente política la información que nosotros tenemos es que la alianza va a ser aprobada y de que solo hay que cumplir unos pocos requisitos de forma para sacar adelante la inscripción sabemos sabemos que se han pedido unas subsanaciones se han mandado las subsanaciones pero bueno hasta este momento el CNE no ha dado ningún informe ni ninguna resolución al respecto se dijo que de no corregirse este entuerto y por lo limitado del tiempo la unión nacional opositora de Honduras uno podría quedar al margen del proceso electoral y el doctor Mauricio Oliva hoy ha posteado a través de su cuenta de Twitter refiriéndose a las sesiones presenciales en el Congreso Nacional hemos perdido compañeros diputados por COVID-19 muchos empleados también abrir el Congreso Nacional a las sesiones sería un riesgo enorme porque es un recinto cerrado con 128 personas sus asistentes empleados del Congreso Nacional y los periodistas si lo ha dado a conocer y ha dicho también seguiré luchando por mi partido soy un obrero más así lo ha dado a conocer presidente Mauricio Oliva a través de su cuenta de Twitter así que por los momentos no hay sesiones presenciales en el Congreso Nacional Iniciamos nuestro segmento económico informándoles que nuevas alzas en el precio de los carburantes incrementan el precio de la gasolina superior a casi 104 lempiras los combustibles acumulan su 26 alza de precios en lo que va del presente año y en el caso particular de la gasolina superior ya alcanza los 103 lempiras con 71 centavos por galón costos que de acuerdo a entendidos en temas energéticos podrían mantenerse por lo que resta del presente año podemos decir que la tendencia para el segundo semestre de este año no precisamente es que vaya a bajar mucho ni que vaya a subir realmente el mercado del petróleo es muy volátil y en cualquier momento cambia las alzas consecutivas en el precio de los energéticos impactan de forma inevitable en una gran cantidad de productos y servicios de consumo en los hogares a criterio de los economistas alguna gente podrá decir que no lo daña porque ellos no tienen vehículos pero recordemos que toda mercadería en nuestro país se mueve utilizando fundamentalmente el combustible a juicio de representantes de las centrales obreras estas alzas en el precio de los energéticos también son un medio para la especulación por muchos comerciantes ha habido un impacto un impacto perdón fuertísimo al salario de la gente estos insumos de bioseguridad realmente han incrementado entre un 10 y 15 por ciento los combustibles es una dola expansiva para los productos fletados y no hay que olvidar que el estado tiene una cantidad fuerte de impuestos para 11 noticias Víctor Valladares y Víctor nos continúa informando que han iniciado los cortes del servicio de energía eléctrica a los morosos de la N los interventores de la empresa nacional de energía eléctrica ordenaron el inicio de los cortes del servicio eléctrico a los más de 484 mil clientes morosos con la N dándonos instrucción respecto de la reactivación de las actividades de corte del servicio para usuarios que estén en condición de mora en el pago del mismo recuerden que esta instrucción había venido desde marzo del año 2020 donde se nos indicó no ejecutar ninguna clase de cortes del servicio de energía incluida pues los usuarios en condición de mora en este listado se encuentran instituciones del estado cuyas deudas con la estatal eléctrica superan los 3 mil 400 millones de lempiras únicamente se ha dado una instrucción de que se tenga cuidado con no cortar el servicio obviamente al rubro del sector salud estamos teniendo especial cuidado en no cortar el servicio a los centros de triaje que hay instalados en el país por su lado representantes de los trabajadores de esta empresa han recomendado que se concedan plazos para arreglos de pagos a aquellos abonados cuya situación económica actual siga siendo complicada sabemos de la crisis que ha habido y aquí lo que se debe de establecer es una política licenciado de arreglos de pago de compromisos de pago de contratos de pago la deuda total de los abonados a la n al cierre de julio asciende a 13.202 millones de lempiras de este monto 6.484 millones es del sector residencial 2.920 millones del sector comercial 350 millones del sector industrial y 3.448 millones del gobierno para 11 noticias Víctor Valladares gracias por continuar informándose con nosotros Gerling Díaz nos da a conocer que han asesinado a una mujer esto en el sector de la López Arellano en Choloma Cortés la violencia contra las mujeres no da tregua en la zona norte del país ya que durante las últimas horas se registró un nuevo crimen en una calle solitaria del sector López Arellano en Choloma Cortés contra una fémina de unos 25 años de edad ante tanto feminicidio organizaciones que defienden sus derechos son del criterio que los criminales siguen actuando por la impunidad existente lo que más preocupa es que son en las principales ciudades del país donde están ocurriendo estos hechos contra las mujeres un dato importante que rescatar que el 60% de las muertes de mujeres son del área urbana entonces hay un dato también muy delicado que muchas de las mujeres que fallecen el 66.7% son amas de cárcel mientras las autoridades policiales creen que muchos de los asesinatos ocurren porque algunas se han infiltrado con el crimen organizado en ese sentido ya nuestras unidades de investigación están haciendo lo correspondiente para poder esclarecer lo que sucedió en torno a esto para 11 noticias Gerlín Díaz y en la capital de manera violenta muere otra fémina la ola de violencia contra las mujeres no cesa en la capital una dama murió a manos de desconocidos que se conducían a bordo de un taxi y que en mediaciones de la feria del agricultor en la colonia Villanueva la ejecutaron de varios impactos de bala con el fin de despojarla de un bono se supo de manera preliminar en el lugar de los hechos personal de la sección de infecciones oculares de la dirección policial de investigaciones contabilizó más de 15 casquillos de bala ante el constante derramamiento de sangre de las mujeres defensoras de sus derechos claman por justicia y un cese a estos asesinatos es una responsabilidad del gobierno y del estado de honduras dar prioridad y atender esta problemática que históricamente ha sido invisibilizada y poco atendida en tanto las autoridades de la policía y otros entes de investigación trabajan para dar con el paradero de los autores de esta y otras muertes de mujeres que en días recientes recrudecen en el distrito central la policía nacional a través de la dirección policial de investigaciones están así realizando acciones tan solo en Tegucigalpa y Comayagüela en menos de un mes fueron asesinadas dos abogadas una madre y sus dos hijas otra joven fue raptada de su vivienda y ejecutada en la comunidad de Yaguasire mientras el viernes anterior otra fémina fue víctima de sicarios en el interior de su casa en el municipio de Tatumbla a la que se suma este lunes con una víctima más de la violencia sin que se reporten capturas en la mayoría de los casos Gisela Calix 11 noticias nos trasladamos ahora hasta el sector atlántico del país enazándonos con nuestro compañero César Funes él nos da a conocer sobre un aparatoso accidente donde ha muerto calcinado un hombre adelante César así es buenas noches compañeros en efecto un lamentable accidente ha ocurrido en la carretera CA 13 a la altura del municipio de Jutiapa precisamente en la vuelta de la sirena como se le conoce este sector donde un vehículo ha impactado contra una rastra y posteriormente el vehículo tipo camioneta habría tomado fuego la víctima según la información preliminar que maneja los miembros del cuerpo de bomberos responde al nombre de Pablo González quien se conducía a bordo de un vehículo tipo camioneta Ford Escape color azul año 2010 que habría impactado contra un vehículo pesado tipo rastra y lamentablemente después del percance tomó fuego y ya los elementos del cuerpo de bomberos han encontrado el cuerpo calcinado al interior de este vehículo tipo camioneta es la información que se maneja a esta hora de la noche sobre este lamentable accidente ocurrido en la carretera sea 13 a la altura del municipio de Jutiapa retornamos con ustedes compañeros buenas noches bien buenas noches gracias César Pumés lamentamos tener que informarle a la población sobre lo ocurrido continuamos con la información esta noche y es los juzgados en materia de corrupción declararon culpables a tres ciudadanos acusados de varios delitos entre estos la sustracción de medicamentos para pacientes con VIH de los almacenes de medicamentos de la región metropolitana de la salud y para el próximo mes se agendó la audiencia de proposición de medios de prueba en el caso de los hospitales móviles por el que guardan prisión los exfuncionarios de Inves H Marco Bográn y Alex Moraes por unanimidad de votos los honorables jueces del tribunal de sentencia con competencia nacional en materia de corrupción han encontrado la responsabilidad penal de Edil Aníbal Rodríguez Sánchez por un delito de fraude contra César Alejandro Izaguirre por la comisión a título de cómplice necesario de un delito de fraude en los casos siempre de Edil Aníbal Rodríguez y César Alejandro Izaguirre también se le declara la responsabilidad penal por un delito de falsificación de documentos públicos en el caso del señor Wilson Mejía Murillo al ser encontrado responsable penalmente del delito de violación a los deberes de los funcionarios y el ministerio público ejecutó un allanamiento de morada y tres inspecciones a negocios ubicados en la ciudad de la Esperanza Intibucá a través de la operación gruta esta acción es acompañada con la inscripción de la medida cautelar de aseguramiento sobre 99 bienes inmuebles 92 vehículos 3 negocios y 18 productos financieros bienes que serán puestos a la orden de la oficina administradora de bienes incautados todo lo anterior a cargo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Fesco y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico también se ejecutará una orden de captura contra el ciudadano Marvin Chacona Arriaga a quien se le supone responsable de la comisión del delito de lavado de activos Venir de esta manera nosotros llegamos al final de 11 noticias de misión estelar gracias por su fiel sintonía Samarca Así es Ibet los invitamos a que continúen con la programación de Canal 11 ya viene Marlon el gallo de los deportes quien nos va a hablar de fútbol de deportes y también de unos juegos olímpicos especiales ya van a escuchar un poco más sobre esto Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!